Feliz Calderón, maitechu mía. Feliz Calderón, maitechu mía. Vuelvete al caserío, no llores más mujer, que en unos pocos años, muy rico me dihacer. Y si me esperas, lo que tú quieras, de mí conseguirás. Maitechu mía, maitechu mía. Calla y no llores más. Yo volvería a decirte las mismas cosas que te decía. Y volvería a cantar, gordicos al pasar. Y volvería a quererte con toda el alma, maitechu mía. Por oro cruzó el mar, ni debes esperar. Luché por el dinero y al verme rico volví por ella. Salte a tierra el primero, porque soñaba con su querer. Ya llegó al caserío. Voy a volverla a cantar, no salía a recibirme. ¿Qué es lo que pudo ser? Murió llorando y suspirando. Mi amor, ¿en dónde está? Maitechu mía, maitechu mía. Ya no he de verte más. Ya no podré decirte las mismas cosas que te decía. Ni volvería a cantar. Ni volvería a cantar, ni volvería a cantar. Ni volvería a cantar, ni volvería a cantar. Ni volvería a cantar con toda el alma, maitechu mía. El oro conseguí, pero el amor perdí, maitechu mía. No he de vivir sin ti. No he de vivir sin ti.